Mi nombre es Patricia Amésaga Madrid y soy la ganadora del premio Ada Byron a la mujer tecnóloga 2023. Me dedico a la generación de materiales nanostructurados, entre otras actividades. Soy responsable de tres laboratorios, trabajo en el Centro de Investigación en Materiales Avanzados y estoy incorporada al Departamento de Física de Materiales. Ingresé al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2007 y tengo también como inventora o como coinventora alrededor de 17, 18 patentes, las cuales ya contamos con varios títulos y también tenemos patentes internacionales. La generación de materiales a nivel nanotecnológico puede ser tan viable como en un restaurante donde podemos pedir lo que nosotros deseamos consumir a la carta. Mientras conozcamos la tabla periódica, mientras conozcamos los materiales o lo que debemos generar y las propiedades que queremos crear, lo podemos hacer. Yo tengo ahorita dos líneas de investigación en las cuales estoy trabajando ya desde hace ocho años. La primera de ellas, que es la en la que más me he dirigido, es en el tratamiento de agua. Generamos materiales absorbentes, los cuales son afines a contaminantes como arsénico, como flúor o como metales pesados. Estos materiales los podemos agregar al agua para tratarla y mediante un contacto, el contaminante se une en su superficie del material y con esto los podemos nosotros centrifugar y recolectar y posteriormente podemos ver la calidad del agua. Un problema cuando se trata el agua es que se generan muchos lodos. Esos lodos son parte de todos los coagulantes que se agregan y esos lodos son muy tóxicos y pues se tienen que disponer en rellenos sanitarios o en otros lugares para que no causen tanta contaminación. El usar la nanotecnología creo y estoy convencida de que podríamos disminuir esa cantidad de lodos porque las partículas que agregaríamos junto con los coagulantes serían en menor cantidad. Generamos partículas que ayudaban y beneficiaban bastante a la calidad del agua. Sin lugar a dudas, el tema del agua es uno de los temas más importantes, pues simple y sencillamente sin agua no podemos sobrevivir. Y el tratamiento del agua residual creo que es una parte muy importante utilizando la nanotecnología. Gracias. 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 Gracias.